No pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que yo me equivoqué Fui buena y yo me enamoré La verdad te quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esa mentira guardé Y por eso te confieso en mujer Perdóneme si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor No es tan posible o nada de esto sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Yo no sabía lo que era el amor Desde un principio o nada de esto sentía Perdóname mi amor Uy, uy, uy Baila, baila Uy, 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 uy Fui buena Que es lo que hay Seguimos, 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 seguimos Seguimos poniéndole fiesta Poniéndole alegría En esta tarde, tarde de Navidad Y vaya este saludo para todos ustedes Quiero que sí Y sigue, y sigue, y sigue la fiesta Sigue, y sigue, y sigue la fiesta Sigue, 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 sigue Sigue sonando Que suene, que suene, que suene, que suene En esta tarde, en esta tarde, también En esta tarde de fiesta 25 de diciembre Día de la Navidad En el fantástico llorar Hacemos fiesta Hacemos con esto dice Baila, baila Pero que bonito Amor, amor, amor Tú sabes que me muero por tu amor ¡Citarrina! ¡Oye! La vida si no llega y sin parar Yo te amaré igual Jamás se dejaré de amar Jamás se dejaré de amar Jamás ¡Cuánto fue el próximo! Más que ya no se te velaron Cuando yo te conocí De poquito nos giramos Y fui donde más feliz A ver que toquen los pedidos Que esta noche pago yo Encima de el mejor vino Voy a brindar por mi amor ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Juega! ¡Para la mujer de Yuya! ¡Para la mujer de Yuya! ¡Para la mía, compa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Oye! ¡Tú lo sabes, amigo! Sentimiento, sentimiento ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! ¡Uh, uy, uy, uy! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Uy, uy, uy! Por ser pobre me desprecia, quiero morirme ya No quiero estar aquí, sufriendo por amor, no encuentro explicación No quiero estar aquí, buscando en el árbol, que almane este dolor Siempre ríes al mirarme, no te burles más de mí Algunos días sufrirás, como yo no supondí, ya que te arrepentirás Nunca nadie te amará, como yo te amo a ti, sin Cristo quedará ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Yo nunca tuve dinero, pero tengo corazón ¿De qué te sirve el dinero sin amor? Eso no tiene sentido Yo nunca tuve dinero, pero tengo corazón ¡Vamos la 25 de mayo! ¡Arriba! ¡Vamos Quijano Rosario! ¡Selta, capitán! ¡Fueba! 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 ¡Fueba, chiquita! ¡Fueba! 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 ¡Sí! ¡Ahí está la vacancia San Inancio! ¡Sí! 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 ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿De dónde está Zayta, capitán? El barrio San Inancio ¡Arriba San Inancio! Porque quiero palma, quiero palma, quiero palma Quiero palmas, las palmas, las palmas, las palmas, todas, todas las palmas, arriba, más arriba, más arriba, 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 la manito, arriba, 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 eso, fuerza, fuerza ¿A dónde están los changos fiesteros? Los que dejaron las mujeres en la casa se vinieron a bailar con las amigas Ahí están los changos, arriba, 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 arriba Ahí están, ahí están, ahí están, las chicas solteras, ¿dónde están las chicas solteras? ¡Joda, joda! ¡Mira, qué bonito! ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Oye, el ocho! ¡Mira! ¡Ay, ay! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Fuera! 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 ¡ La gente me estaba bailando esto dice ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó nuestra pasión? ¿Dónde quedó la gente a vivir más? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó toda la pasión? ¿Dónde quedó la gente a vivir más? Fue tan solo una ilusión Una ilusión Que no ha vivido ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, mi niña! ¡Quiero que te mueva! ¡Muévete! 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 ¡Sí! 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 ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedó la gente a vivir más? Fue tan solo una ilusión ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedó toda esa pasión? ¿Dónde quedaron las promesas? ¿Dónde quedaron las promesas? ¡Sí! 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 Saludos a las chicas que siempre están ahí bailando Y así no la aguantan Y las chicas presenten ahí Fiel seguidora Fiel seguidora de Agua y Sol Vamos chicas Y para todos ustedes Vaya este saludo Eso chiquita, seguimos, seguimos Baila, 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 baila Oye, que suene, que suene, que suene Arriba, 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 arriba Fue, 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 fue Pero que bonito Y ahora Ay hermano ¿Por qué me hiciste tan dorado? Uy, hermano ¿Por qué me haces tan dorado? Oye Rica Amor, amor, amor Hermano ¿Por qué me haces tanto daño? ¿Por qué te llevas a la mujer y yo más amo? ¿Por qué me haces tan dorado? Hermano ¿Por qué no te había de sentir? Gloria ¿Por qué me haces yo sufrir? Me has ganado tanto daño Hermano Si sigo así voy a morir Y no me hagas de mentir Cuando te llevo en tu hermano Hermano Sé que estás equivocado No hay siempre yo porque sabes que es el amor Hermano No quiero aún te sufrir Ella es todo para mí No tengo la culpa hermano Hermano Esto ya llegó a sufrir ¡Uy va! Echándome El elegir ¿Con qué se quedan hermano? ¡Eso! Oye hermano Oye con tu lope ¡Ja, ja! ¡Uy! 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 Esto sigue 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 ¡Uy! 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 ¡Y ahora! ¡Y ahora te voy a poner a gozar! ¡Y a gozar! ¡Y a bailar! ¡Y a gozar! ¡Y a menear! ¡Menealo! ¡Menealo! ¡Uy! ¡Ea! Es arriba, 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 arriba Vamos Fantánico Yonar Y esto que dice, que dice, que dice Que suene, que suene, que suene Que suene Sotimbales, Rodrigo Suena, y suena, y suena para vos Y esto que dice más o menos Sotim ¡Bailalo bonito! ¡Besón! ¡Chas, chas, 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 sabor! ¡Vamos la chica! Por favor, se limita, se abriga, yo se lo pido Y si te sea a mi lado, quiero hablarle como amigo La mujer que está sentada, que se me ha aprendido La de los ojos de la alma, no sé cómo sigo vivo El hombre que está a su lado, que la abraza y que la besa Acarece su pelo con tanta delicadeza Ese hombre me ha robado, la mujer que yo tenía Ese hombre de mano, que me ha rendido la vida Y por eso estoy aquí Tengo dolor en el pecho, siento que me estoy muriendo Pero no me importará Ellos ya me se burlaron, como tonto me dejaron Que no la he sido de hada He perdido a mi hermano y a la mujer que tanto amaba Por favor, sigo otro trago A ver Carlito, sírvame otro trago Oye, escandinero ¡Fueba! ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Uy! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos Quiero ver la manito arriba Arriba Toda, toda la manito arriba Quiero ver la manito arriba Más arriba, más arriba Y la mano arriba Vamos, que parezca fiesta Va, va Porque quiero la palma Quiero palma Quiero palma Quiero palma Quiero palma Palma, la palma, la palma, la palma, la palma Que parezca fiesta, gente Vamos, arriba, arriba Los que están parados, los que están sentados Quiero palma Quiero palma Quiero palma Pa, 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 pa ¡Eso! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Que suena! ¡Sigue la fiesta, sigue el sabor! ¡Sigue la cumbia de agua y sol! Para toda la gente linda En este En esta tarde de fiesta Fantástico llorar Abre su puerta Para hacer la presentación de todas las bandas Las bandas En la movida carpera tropical Santa capital Hace bailar a toda la gente linda Y esto dice ¡Vamos, fantástico! ¡Bailalo! ¡Bailalo! Y baila, 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 baila ¡Baila, baila, baila, bailarina! Haciendo el pasito Y haciendo el pasito Haciendo el pasito Abajo Abajo Abajo, 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 abajo ¡Uy! Para este saludo Para Tatiana ¡Foria! ¡Vamos Tatiana! ¡Esa es Foria! Siempre estemos en mirar el corazón, en el alma solo que la ciudad Y si yo no quiso verte, porque Dios hizo caliente, para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de que sentir, adorarte para mi religión Tu beso yo encontraba, el amor que me brindabas, el amor y la pasión En la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal, que le dio alusión Apagándola después, hay que vida tan oscura Cinco por no, mi vida ¡Vaya este saludo para mi prima Erika Ulloa Que mañana está viajando al sur, tenga un feliz viaje ¡Vamos Tatiana! ¡Erika! ¡Vamos Erika Ulloa! ¡Arriba, arriba! ¡Que mañana está de viaje! ¡Eso! ¡Para el sur! ¡Que tenga un feliz viaje! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Culpa tuya estoy así! ¡No hay nada! ¡Nada! Y ahora ¡Eso! ¡Vamos Josécito! ¡Vamos un poquito! ¡Mucho de más ritmo! ¡Con Josécito Soria y su viola! ¡Eso! ¡Vamos José! ¡Que suene! 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 ¡Si! 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 ¡Si Vacila, vacila chiquita, vacila Así, 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 así ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Venga, po, venga, po! ¡Ah! ¡Piesa! 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 ¡Tú lo sabes con puloja! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Piesa! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Quiero que te mueva! ¡Muévete! 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 ¡Pero qué bonito! ¡Uy! ¡Ah! ¡Muévete! ¡Cómo sabe! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muévete! ¡Amor, amor, amor! ¡Ripo! ¡Ché, ché! ¡Hue, hue, 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 hue! ¡Azuquina! ¡Uy, uy! Tú lo sabes también ¡Esa guitarra! ¡Vamos José Soria! ¡Que suene! ¡Oye Tatiana! ¡Váyanse saludo! ¡El parte de mi primo! ¡Pero qué bonito! ¡Así es mi besito! ¡Así es mi besito! ¡Así es mi besito! ¡Así! 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 ¡Sí! 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 ¡Lo seamos en San Ignacio también presente! ¡La barra completa de San Ignacio! ¡Eso! ¡Muévite! 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 Bebe pa' acá, baila pa' acá Y la gente linda, bailando, bailando Agua y sol les desea felices, fiesta, todo Bebe pa' acá, baila pa' allá Oye, tú no sabes Pero qué bonito Oye, Cotu, y ahora Sí, sigue, sigue Sigue la fiesta, sigue la alegría, sigue la diversión Claro que sí, acá en el Fantástico Yonar Eso, seguimos, seguimos La palma, la palma, la palma Oye, Beto Lo hacemos un temita más en la guitarra Para todos los amigos, las amigas Para toda la gente linda del Fantástico Yonar Acá esta noche, esto dice Para la gente de San Ignacio, Santa Capital La gente linda de Rosario La gente linda de Quijano La gente linda de La Silleta También la chica presenta ahí Tú no sabes Esto se llama ¿Qué pasa? La gente linda de Quijano La gente linda de Quijano La gente linda de Quijano Yonar Acá Ya la navidad se echaron Uy, uy Mi compañera en azul Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estaba ¿A dónde? A tu peñal dormido Ah Cuando yo en donde quería Quien me ayudara Canta fantástico Ya no estás Ya te fuiste Porque ese amor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor ¿A dónde estás? Cerrada mía Ay, 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 ay Amo fantástico a llorar Saludos para Manuel, Lucía Y niña esta tarde Oye Y eso seguimos, seguimos, seguimos Capricornos de la madera Ah Oh Cuarto